Hola, bienvenidas y bienvenidos una vez más a Andrés Solo TV. Hoy tenemos con nosotras a Juan Teixeira, que es un periodista y fotorreportero que ha viajado mucho y que ha estado en muchos sitios en conflicto, como decís, Jordania y Ucrania y Palestina y Portugía, Estado, y en unos cuantos sitios más, ¿no? Algunos más, pero bueno, trabajando principalmente esos. Hoy quería hablar contigo sobre el tema de Ucrania, porque sé que has estado allí varias veces, ¿no? Y haciendo trabajo de investigación periodística allí, también con tu compañero Pablo González, que está aquí en Polonia. Y bueno, yo siempre digo que para entender una situación actual, de cualquier tipo, tanto en términos personales como en términos políticos, hay que entender un poco, pues, qué ha pasado ahí previamente, ¿no? Y mucha gente está viendo lo de Ucrania en la televisión y se lo presentan como algo que es, de repente, a un tío le da por un país y, ah, hay guerra, y de repente... Correcto, los medios lo venden un poco así, como de repente a Putin se le cruzó el cable y se empezó la guerra, ahora en 2022, pero... Viene de mínimo 2014. Y... e incluso del 92. Sí, o sea, pues podemos ir hacia atrás muchísimo más. Pero lo que más me llama a mí la atención es que... digan que empezó la guerra en Ucrania o algo así, cuando la guerra en Ucrania empezó en 2014, que fue cuando hubo un golpe de Estado que derrocó al gobierno legítimo de Ucrania y fue cuando empezó, digamos, las regiones separatistas de Donetsk y Lugas se declararon independientes y desde entonces Ucrania está en guerra. Es una guerra civil en la que han muerto más de 13.000 personas y que es una auténtica barbaridad. Y sin embargo de eso no hemos escuchado prácticamente nada en los medios y ahora sí es como el apocalipsis total y el bambal y todo lo anterior que no se interesaba o por qué no... los 13.000 muertos anteriores no valían como los de ahora. Es un poco lo de siempre. Ahí se muestra mucho lo que es la propaganda política en la que se ha convertido el periodismo. Ni más ni menos. ¿Por qué de repente interesan tanto los muertos ucranianos y no los de Yemen o los de Somalia o los de cualquier otro sitio? Si están bombardeando ahora mismo, esta última semana, han bombardeado otra vez Palestina, en Siria, Israel ha bombardeado, en Yemen, en Etiopía, hay tantas guerras por el mundo que de repente que se paralice todo por una Ucrania y que se diga abiertamente pues que si no se parecen más a nosotros y cosas de ese estilo... bueno, yo... hasta aquí. Sí, que cosas que hacen unos pues ni se comentan y las que hacen otros pues no van a dar la vida. Sí, que es un poco lo de siempre, pero que en este caso se ve tan exagerado que da grima incluso. Por esto de ver de dónde vienen las cosas, yo os entero en mucho conocimiento del tema. Gorbachev, una de las condiciones que puso para diluir la URSS fue que la OTAN no se extendiese en esa dirección. ¿Me equivoco? A mí en historia me pillas, y más en todo esto. No soy un experto en historia de las antiguas repúblicas soviéticas, ni de los, ni mucho menos, pero sí, Gorbachev y posteriormente se le prometió a la Federación Rusa, que una de las líneas rojas sería que la OTAN no avanzara hacia el este. Y allá se avanzó, avanzó muchísimo y continúa avanzando. Entonces es una promesa que en su momento no se firmó, pero que está documentado, que se hizo verbalmente y que no se ha cumplido, por supuesto que no. ¿Y la OTAN, así hablando en plata, la OTAN es Estados Unidos, no? Porque es un 90% de las decisiones, se podría decir que sí, el resto, Europa y demás, actúan un poco como de freno o demás, pero al final quien toma las decisiones es Estados Unidos. Y no ha estado, nunca ha metido en ningún problema que no haya beneficiado a los Estados Unidos. Por supuesto, por supuesto. Si estudiamos un poco a quién beneficia la actual situación, única y exclusivamente a Estados Unidos. Tanto a Rusia como a Europa como a Ucrania, los hunden la miseria, literalmente. Y entonces en realidad la expansión de la OTAN hacia Rusia es la expansión del imperio estadounidense hacia Rusia, ¿no? Que se les ha plantado ahí en las fronteras. En la puerta de casa. O sea, si en Ucrania montan una ojiva nuclear en tres minutos está en Moscú. Es como si le dices a Estados Unidos que en la frontera de México van a montar una base rusa. ¿Lo iba a permitir? Bajo ningún concepto. O sea, es algo que una potencia no se puede permitir, que tenga el enemigo en las puertas. Y esto la OTAN lo sabe de sobra. O sea, no es algo que les coja por sorpresa la respuesta de Putin. Pero provocan la situación. Han provocado la situación durante décadas hasta llegar a este punto. Y por ciertos intereses económicos, geopolíticos y demás, pues ha estallado ahora. Yo vi un analista político latinoamericano, no sé de dónde, un vídeo del 2014, colgado en YouTube en el 2014, en el que decía, como la OTAN sigue expandiéndose hacia Rusia, va a haber una guerra en Ucrania. Una guerra tremenda en Ucrania. Y mira, o sea, tal cual. Tal cual. Pero es que es algo evidente, que tarde o temprano eso iba a salir por algún sitio. Y lo han dicho muchos analistas y demás, pero los medios de comunicación y quien toma las decisiones, no. Entonces la opinión pública y los gobiernos, pues están en otra línea de la realidad, digamos, en ese ámbito. Entonces, ¿tú crees que una posibilidad es que la OTAN... O sea, que Rusia viera. La OTAN se está expandiendo hacia aquí de todos modos. Nos tenemos ahí en las fronteras. Como nosotros estamos poniendo nuestras tropas en la frontera dentro de nuestro país, nos están amenazando con ponernos sanciones por desplegar tropas en nuestro propio país y viendo que nos van a poner sanciones igual. ¿Van a expandir la OTAN igual? ¿Es posible que Ucrania entre en la OTAN y se quede un Cristo tremendo por lo de los las y que puede llevar a la guerra mundial, no? ¿Crees que eso pudo haber llevado a Rusia a decir, mira, no pierdo casi nada, voy a debilitar a Ucrania y a su ejército y a debilitarlo a nivel económico de forma que no lo van a quitar en la Unión Europea porque va a estar muy machacado y va a ser un lastre para la Unión Europea. Y lo van a querer en la OTAN porque no va a tener el dinero necesario para formar parte como miembro de la OTAN que requiere dar parte de tu PIE al ejército. Entonces, la maniobra de Rusia realmente, de alguna manera, ha hecho que los demás digan, sí, os apoyamos mandando dos armas pero no me metas en Cristos que ahí te está montando en el Gorda. ¿Cómo ves eso? Yo creo que la OTAN se ha fortalecido después de todo esto, que es una respuesta que Rusia no se imaginaba tampoco. Y... ¿Puedo escurrirme esta pregunta? Si crees que Rusia no tenía planeado invadir Ucrania de antemano y que ante la situación de Estados Unidos llega Biden, porque con Trump, todo muy feo a nivel interno, pero a nivel externo, respiró a nivel aliviado del mundo. Sí. Llegó Biden... Que fue muy curioso, es un poco lo de siempre. Todo el mundo tenía miedo de Trump y mira, al final fue de los presidentes más pacíficos a nivel externo de Estados Unidos. Yo lo de... ¿Por qué ha tomado Rusia esa decisión? No acabo de comprenderlo. Y me pilló totalmente por sorpresa, porque... ¿Tantía a todos los analistas políticos? A todos. Yo creo que nos pilló, pero totalmente desorientados y decir que está pasando aquí, no puede ser cierto. Porque la propaganda mediática era otra, pero nos están metiendo miedo, pero bueno, tanto tú como yo, como mucha gente decíamos, bueno, eso es meternos miedo, pero no parecía que... Yo, diez días antes de la invasión rusa, hasta el 14 de febrero más o menos, estuve en Ucrania, recorriendo toda la zona de frente de entre Ucrania y la República Popular de Donetsk, en Abdivka, en Propetovsk, varias zonas clave, digamos, y una de las preguntas que hacíamos continuamente y que era la base de lo que estábamos trabajando, era si realmente había miedo entre la población de una invasión rusa. Y todo el mundo, la gran mayoría de la población decía que no. La gente nos decía, mira, llevamos ocho años en guerra, esta es como la decimonovena vez que se dice que va a haber una invasión rusa, nosotros queremos trabajar, vivir y pasar página y todo esto. La invasión rusa ahora mismo nos parece no lo de menos, pero la gente no se lo podía creer en muchos ámbitos, porque los rusos son hermanos, digamos, para muchos ucranianos, porque en el aspecto económico sería un desastre para ambos, por tantas razones, porque casi todas las guerras son absurdas, o todas son absurdas, pero esta, mucho más para todos los implicados, porque todos salen perdiendo, todos, excepto, volvemos a lo de antes, Estados Unidos. Estados Unidos, porque para Rusia es una catástrofe total, o sea, se ha retrotraído la economía rusa una barbaridad, ha perdido un montón de soldados y panterías, o sea, y un montón de respeto internacional también, su imagen, es decir, la federación rusa ha quedado muy muy dañada, Europa, como estamos viendo, ya no hablamos de Ucrania, Ucrania está totalmente devastada, y tardará décadas en salir adelante si es que consigue hacerlo, y Europa es el que está pagando económicamente los platos rotos de las sanciones, porque muy bien. El pueblo europeo. Efectivamente, llegan aquí, la OTAN, vale, pues sancionamos, bueno, no la OTAN, pero en general, el occidente, sancionamos a Rusia, muy bien, ¿quién lo está pagando la subida a la electricidad? Todos los europeos. Los europeos, exactamente. Mario Draghi decía que tenéis que escoger entre la paz y el aire acondicionado, y es decir, ya te imaginas la OTAN, si charrante en verano, ¿sabes? O sea, que no es... Estamos en lo de siempre, al final es una guerra para el interés de unas élites económicas, única y exclusivamente, que es como han sido las guerras en las últimas décadas, o diría de siempre, digamos, que al final es para que una élite mantenga el poder o amplíe su poder o defienda su poder, y aquí estamos un poco en la misma situación, ¿quién ha ganado con toda esta parte de Estados Unidos? Las empresas armamentísticas, que se han disparado en bolsa una auténtica barbaridad. Pues hay que ir un poco hacia esa línea, es decir, ¿quién es el culpable aquí? Rusia, Ucrania o Estados Unidos. No, al final es el modelo de convivencia en el que nos movemos el que provoca este tipo de situaciones. Ya no... es que no hay razones ni históricas ni de otro tipo para defender ahora mismo la guerra en Ucrania o para entenderla. Al final se va única y exclusivamente a la economía, digamos, y al mantener un status quo y a una sociedad cada vez más asustada, más dominada, con más miedo y más fácilmente manipulable para que todo siga igual. Y crees que no tiene que ver, pues no solo el debilitamiento del competidor económico, de uno de los competidores económicos de los Estados Unidos, sino también el tema de que negocios que estaba haciendo Rusia pasa a hacerlo. Por ejemplo, Estados Unidos, amigos suyos, por ejemplo, el gas que importábamos de Rusia, ahora lo importamos... Estados Unidos aumentó un 68% la exportación de petróleo a la Unión Europea, vendiéndonos un 40% más caro que Rusia. Y hace gracia a la gente que aplode las sanciones a Rusia, a la gente del pueblo. Que aplode las sanciones a Rusia y luego se queja de que todo está carísimo. O una cosa a la otra. O la culpa de los socialistas. Sí, sí. ¡Perro Sánchez! Yo me quedo anonadado con este tipo de argumentos tan simplistas. El 44% de la población española, según una encuesta, considera que el partido más cercano a Vladimir Putin es Unidas Podemos. Para que veas la... Sí, sí, el lavado del cerebro total y absoluto en el que se mueve la sociedad hoy en día. Y que nos lo pintan como un izquierdista, un comunista a Vladimir Putin. Increíble. O sea, eso vas por ahí fuera y lo comentas y todo el mundo dice, ¿qué dices? Hombre, pues pregunta en España. ¿Y por qué es así? Porque los medios han vendido esa idea y se han centrado en vender esa idea. Y es totalmente absurdo decir que Putin es de izquierda. Es que, ¿qué me estás contando? Si no hay nadie más fachorro que él. ¿Cómo lo definirías tú? El tipo de sistema que tienes. Es una oligarquía nacionalista o intraortodoxa o llámale como quieras. Pero muy nacionalista y donde se defiende al final un orden establecido. Es decir, yo recomiendo muchísimo, no sé si lo habrás visto, un documental de Ricardo Marquina, que es un compañero con el que también ha estado varias veces por Ucrania y que estaba con nosotros esta última vez, que se llama Rusia, revolución conservadora. Y es brutal un poco para entender el momento político actual, justo previo a la invasión. ¿Y crees que Rusia, por ejemplo, tiene tintes capitalistas dentro de lo que es Rusia? O sea, es un poco... En China he visto que alguna gente lo denomina como capitalismo de Estado. ¿Crees que Rusia tendría algo que ver? Que dentro de lo que es el nacionalismo funciona como un sistema capitalista dentro. No es mucho más riego por el Estado, ¿no? Sí, pero no a nivel de China, ni muchísimo menos. Al final la economía es muy similar a Rusia. En Rusia que en Gran Bretaña o que en España. Es decir, al final se mueve de una manera similar. Sí que hay un control del Estado mayor en ciertos ámbitos de energía y demás, y sobre todo después del proceso de privatizaciones, después de la URSS y todo esto, que ahí fue donde se formó un poco, digamos, esa oligarquía. Fue donde se repartieron un poco todo lo que pertenecía al Estado, a la Unión Soviética. Se repartió entre una serie de familias y oligarcas y gente que estaba en los ámbitos de poder, tanto militar como económico, y que han ido, digamos, pasándolo de mano a mano en familias hasta los actuales oligarcas que manejan muchísimo, muchísimo, muchísimo. No solo dinero, sino poder, poder mediático, jurídico y demás. Pero en España sucede un poco lo mismo a pequeña escala. No es tan exagerado como Rusia, quizá, pero al final es un poco lo mismo. Te vas a las 40 familias que dominan el IBEX 35, y alrededor del 75% son herederos de las mismas familias que estaban durante el franquismo. Y es curioso, los medios, a mí me hizo un poco de gracia que de repente, después de décadas o más de imperialismo, de los Estados Unidos, de oligarquías, de todo el mundo combinando la política, de repente, los medios, los más media, empiezan a hablar de imperialismo. Cuando hace Rusia, jamás había hablado de imperialismo, cuando Estados Unidos en paz de algún país no hablan de los imperialistas estadounidenses. Y ahora empiezan a hablar del imperialismo. Nunca habían hablado de los oligarcas. Ahora resulta que los oligarcas, en vez de ser gente exitosa de negocios, de repente, que son unos cabrones. Se han vuelto comunistas los medios de comunicación. ¿Tú crees que Putin calculó mal? ¿Crees que se esperaba que fuera a pasar algo como lo que está pasando? ¿Crees que calculó mal? Creo que calculó fatal. Y la verdad es que es algo que no me esperaba de él. Porque hasta ahora ha sido muy inteligente en sus movimientos geoestratégicos. Digamos que no lo defiendo ni mucho menos con esto, pero sí ha sido muy inteligente y ha jugado sus cartas muy bien. Y creo que la invasión de Ucrania, y lo pensaba justo antes, durante y ahora después, es una decisión horrible. Horrible porque, en cierto modo, está obligado, porque no puede permitirse seguir cediendo terreno, y por otro, tiene muy poco que ganar y mucho que perder. Entonces, es una situación realmente complicada, pero creo que va a salir mal parado, la verdad es que sí. Y, por ejemplo, si Ucrania pasase a formar parte de la OTAN, como había la posibilidad, ¿no? Ahora parece que no. Pero, habiendo un conflicto interno dentro de Ucrania, entre una parte pro-rusa y una parte que sería pro-OTAN, ¿no? ¿Ese conflicto no podría haber derivado en una guerra mundial y que hubiese perjudicado todavía más a Rusia? Para empezar, para ahorrarse, digamos, el poder ingresar o no a la OTAN con una guerra civil interna, la decisión que tomaron es no llamarle guerra. Es decir, para Ucrania, eso era una operación antiterrorista, porque de otro modo, tendría que salir de las instituciones internacionales y demás. Entonces, legalmente, no ha habido una guerra, digamos, aunque es obvio que físicamente sí. Entonces, ahí ya hay como la primera diferenciación. Y la segunda... Perdón, perdón. Si ingresara a Ucrania en la OTAN, ¿podría haber una confrontación a nivel internacional por estar Rusia defendiendo al Donbass y la OTAN defendiendo al norte? ¿Y se podría dar una guerra mundial ahí? ¿Y se podría perjudicar más a Rusia? Por supuesto. Y por eso no podía entrar, porque lo primero que te decía, no podría entrar en la OTAN estando en guerra y ahora, aunque lo estuviera, no lo estuviera tampoco, digamos. Pero, obviamente, sí, sería... Digamos, si la OTAN interviniese directamente en Ucrania con armamento o tropas o lo que fuera, estaríamos un pasito más cerca de la Tercera Guerra Mundial, por supuesto. Ya es una situación muy compleja, pero es que si aún por encima envías directamente a la infantería o lo que quieras enviar, pues, obviamente, sería una escalada brutal en la violencia. ¿Y no crees que Putin igual tuvo eso en cuenta y calculó diciendo, mejor esto que una guerra mundial? Podría ser, podría ser, pero aquí ya son... Ya, especulaciones. Especulaciones, edulcuraciones y demás, y que yo también, además, he dejado un poquito de lado por varios aspectos. Primero, porque no doy una... Ya, soy igual, tío. Yo ya he dicho, yo no vuelvo a opinar sobre políticas así futuribles. Yo decía, no va a ganar Trump. Yo de Trump estaba convencido. No va a haber Brexit ni de encoña. No va a haber invasión de Ucrania ni de encoña. Y yo, mira, yo ya no vuelvo a decir... Yo de ahí me llegué a sentir estúpido. Y yo estaba... La semana anterior estaba sobre el terreno y convencido totalmente. Me llamaba mi novia y me decía, ten cuidado. Yo, ¿cuidado de qué? Pero que si aquí no está pasando nada, está más tranquilo que en 2015. Sí, yo me acuerdo que me escribí contigo y dije, ah, yo te dije, cuidado. Y tú, ¿qué? Cuidado, hombre. Yo estaba plenamente convencido que no iba a pasar nada si no llevaba ni el chaleco o antibalas. Es decir, lo pensamos y dijimos, no, porque es un coñazo andar con él cargando y total no lo vamos a usar. O sea, estábamos plenamente convencidos de que no iba a suceder nada. Y si no fuera por los de Pablo, estaríamos... Nos hubiera pillado allí. Directamente. Entonces, no sé. Yo ya ahí, ya... un nivel de abstracción y demás que prefiero decir, mira, prefiero verlo posterior. Porque no tengo ni idea. Hablan de la Tercera Guerra Mundial. Yo opino lo mismo de decir, es imposible. Pues mira, tantas cosas que creemos y creemos imposibles que están sucediendo y que han sucedido, si te dicen hace cinco años cómo estaría el mundo con una pandemia, una guerra en Europa, tal, diría, venga, es imposible. Entonces, que una Tercera Guerra Mundial sea imposible, no lo es. No lo es. Yo, mucha gente cuando me habla de que... Pues hombre, teniendo todos los datos sobre algo, pues puedes así un poco especular sobre qué va a pasar, ¿no? Incluso a nivel negocio. Les dices, voy a montar un negocio o no sé qué. ¿Qué va a pasar? Es que no te esperas que aparezca un virus que mande toda la puta mierda. El mejor negocio que se puede montar ahora es una huerta ecológica. Sí, ¿no? Porque es lo único que te garantiza que vas a comer. Sí. No sé, están las cosas muy, muy, muy malitas. Ya no solo por la guerra. A mí lo que más me preocupa ahora mismo es la crisis ecológica y social que vivimos, que es brutal, que no atendemos para nada a ese tema, pero a mí me parece brutal. La crisis de suministros y demás que nos va a obligar en la próxima década a cambiar por completo nuestro modelo de convivencia y nuestra forma de vida. Y voy a preguntar sobre eso en la siguiente entrevista. Vale. Te voy a preguntar más sobre más cosas. Esta sobre Ucrania. No sé si en esta hablamos ya de que Pablo es tu compañero de Uliche y que es periodista y que lo detuvieron en Ucrania en Polonia y que han retenido acusado de ser un espía ruso sin ningún fundamento. Sí, correcto. O sea que se preguntaba qué era eso de Pablo. Se está un poco esperando a ver cuál es la resolución pero no hay contacto con él. Lo tienen aislado y bueno, así estamos esperando. con el tema de cuestionar la versión de los medios esta versión pública que hay respecto al tema de Rusia de invasión y así nos vemos con que si de alguna manera pues tanto si criticas a Ucrania como a Zelensky como a los nazis en Ucrania como de alguna manera intentas entender por qué Putin igual actuó de X manera sin justificarlo ni nada criticas las sanciones a Rusia por cómo perjudican al pueblo ruso que la gente tanto se preocupa de el pueblo ruso vive oprimido no sé qué y ahora cuando tú estás haciéndolo vivir en la puta mierda con tus sanciones a mí no importa lo que importa es que lo oprime de Putin si lo oprime es que te importa una mierda pero el hecho de cuestionar por ejemplo la utilidad para el pueblo de las sanciones a Rusia hace que la gente de repente te considere pro Putin y te tengas que dedicar tú a defenderte de eso cuando yo por ejemplo recuerdo en la guerra de Irak tú cuando cuestionabas la invasión de Irak no te decían estás a favor de San José y sin embargo ahora pues eso te convierte en el defensor del malo es un ejemplo evidente de lo fácilmente manipulables que somos es decir nuestra sociedad hoy en día yo creo que es totalmente inmadura y le falta total y absolutamente un espíritu mínimamente crítico y de educación general es decir lo que tú estás diciendo es un ejemplo clarísimo porque yo digamos esté en contra de la OTAN de las sanciones y demás eso automáticamente me convierte en defensor de Putin o de Rusia o de algo así por supuesto que no es decir lo que me convierte en defensor de Rusia o de Putin o de sus tesis o lo que sea es defenderlas es decir cuando a mí me veas defender a Putin pues me podrá llamar pro Putin pero mientras es un absurdo plantearlo y es algo pues que estamos viviendo carnes propias como el tema de Pablo es decir a nosotros nos pasó directamente que en 2015 a Pablo lo incluyeron en una lista de la Open Society de George Soros supongo que sabes quién es uno de los grandes magnates mundiales y demás vale pues él tiene una organización internacional llamada Open Society que tiene muchísimo poder mediático y en 2016 le pagó a dos analistas españoles Nicolás de Pedro y Marta Ter que elaboraran una lista de periodistas pro rusos que estuvieran trabajando en Ucrania y ellos dos cogieron pusieron nombres apellidos y demás y se la enviaron y simplemente por el hecho de que por ejemplo Pablo estuvo cubriendo el conflicto desde ambos bandos se le tildó oficialmente de pro ruso ¿por qué? pues simplemente por eso porque él o nosotros estábamos entrevistando un día pues al comandante Gibi de las fuerzas pro rusas y al mes siguiente estamos entrevistando al comandante del batallón Azov que es su enemigo adérrimo de extrema derecha entonces es nuestro trabajo es lo que tenemos que hacer dar indagar lo máximo posible y ofrecer todas las versiones y demás pues simplemente por haber estado en el lado pro ruso se nos acusó de pro rusos entonces es un poco en la línea de esto que dices de que estamos en un nivel de paranoia y de absurdo que no tiene ni pies ni cabeza y que criticar la guerra pues ya te dices que eres un tibio un neutral o llámalo como quieras no esta guerra es absurda y no tendría que haberse producido y ambos son culpables que nos repintan como los buenos y malos y aquí no hay buenos y malos para nada aquí estás acostumbrado a las películas de Hollywood que hay buenos y malos pero que en 2022 estemos en este punto digamos de infantilismo es que más ahora que antes exacto ahora vamos a hablar del cerebro de una magnitud vamos a luchar peor y a mí eso me preocupa muchísimo porque eso es pasto de la extrema derecha no es un espíritu crítico en absoluto si tú te crees esas chorradas y esas tonterías sin fundamento te vas a creer cualquier cosa y la mentira el odio y la confrontación es la base de la extrema derecha y del fascismo y lo estamos viendo avanzar o sea Le Pen ¿cuánto sacó en Francia la semana pasada? una barbaridad y porque los otros se juntaron a votar a los juntos exacto pero que la extrema derecha en Francia tenga el 42% creo que fue es brutal es decir Francia en Francia que el 40% de la gente vota a la extrema derecha y que algo normal o sea no pasa nada es un candidato más es una burrada a mí que de este Vox en el Parlamento Español con todos los diputados que tiene a mí me parece una aberración me parece una aberración es extrema derecha es fascismo y no podría permitirse que estén ahí pero lo hemos normalizado hasta tal punto que ya son parte de nuestra vida así que el tema de no permitir que estén ahí ya es un poco una cuestión de cuestionar los pilares de la socialdemocracia o pseudo-democracia que nos han presentado ahí entramos en el eterno debate de si son respetables todas las opiniones ya, ya yo no pienso yo creo que no yo opino que no pero yo realmente o sea es que a mí la democracia me importa una puta mierda ¿sabes? yo digo yo no estoy de acuerdo con las violaciones y a mí importa una puta mierda que haya una votación y un referéndum y el 90% de la población votese a las violaciones yo veo una violación y yo hago algo contra ella entonces a mí lo que opina la mayoría y yo igual lo que opina la mayoría respecto a que están ahí unos ultraderechistas o estén ahí unos capitalistas o estén ahí unos medios de comunicación lavándonos el cerebro y condicionando el que apoyemos esto lo otro el que apoyemos unas sanciones a Rusia que al final nos empobrecen a nosotros y estamos permitiendo que estos por medio de bulos y medias verdades y mentiras estén haciendo que toda la población esté apoyando algo que le perjudica pues yo también estaría en contra de eso y prohibiría los bulos y prohibiría las noticias falsas el tema con Vox también bueno igual lo he dejado por la entrevista siguiente pero como tomo con ello yo creo que mucha gente en las anteriores anteriores elecciones los aupó bastante gente que era anti Vox pero hablaron tanto de ello en las antes de las elecciones que estuvieron realmente dándole eco a su mensaje si tú coges y dices mira lo que dicen estos y mira lo que dicen estos y mira lo que dicen estos como están repartiendo un Vox un panfleto de Vox en la calle diciendo mira lo que dicen estos otro de los grandes debates en su momento si los ignoramos o los intentamos atacar digamos yo siempre dije esperamos a después de las elecciones que después ponlas a parar todo lo que quieras pero fue un boom en parte también un ahogado por la por la gente está difundiendo su mensaje bueno a eso yo a después estamos con Ucrania a mí por ejemplo comentario un comentario que después sigo un otro en Occidente empiezan a poner sanciones a los países que estén dispuestos a ceder ante la exigencia de Rusia de que les tienen que pagar en rubros entonces ya no es solo y otras cosas que no apoyen las sanciones que se le han impuesto o sea tú no solo es que de alguna manera te presionan en ponerla sino que encima te castigan si tú no le sigues el rollo y cumples con las sanciones que ellos piden eso es como un autoritarismo total es un ultraderecha es autoritarismo para ser extraderecha tendría que tener más factores digamos es imperialismo en su caso bueno es capitalismo sí pero sí para mí la palabra que a lo mejor lo define es imperialismo es decir hay un gran imperio que lo domina todo y hace y deshace a su antojo como fue el imperio romano o como es actualmente Estados Unidos es que es por un ejemplo clarísimo el bloqueo a Cuba es brutal ¿cómo puedes llevar cuatro décadas bloqueando un país total y absolutamente que no pueda entrar ni salir nada de ahí? es decir a mí es que me parece algo aberrante son unos comunistas muy malos únicamente y exclusivamente porque no te gusta su modelo de organización es más que no te gusta es que yo creo que es que no interesa en absoluto a países capitalistas que haya un caso de que veas que el comunismo no tiene por qué ser hambre y miseria y autoritarismo obviamente no se puede permitir que un país comunista tenga éxito porque podría plagar la semilla del comunismo en el mundo pero al final es eso es un imperialismo tan burdo y tan no sé tan chavacano que es que yo me quedo no sé y lo peor de todo es que lo defendemos con AINCO porque la sociedad lo defiende abiertamente y critican a Cuba y critican a los que se atreven a criticarlo y critican a Cuba por los que viven en una situación económica pues un tanto crítica pero sin ver ¿por qué cojones esta? lo increíble es que sigan vivos y lo increíble es que tengan un sistema sanitario mejor que el norteamericano y un sistema de educación mejor que el norteamericano es increíble es totalmente increíble y sin embargo allí incluso a pesar de las restricciones con temas alimenticios que a veces tienen crisis con eso allí no se muere nadie de hambre en Estados Unidos no hay ningún lujo pero nadie se muere de hambre y nadie paga 10 millones de dólares porque tuviste un cáncer por ejemplo que es lo más habitual de Estados Unidos siempre salen las colas del hambre en Cuba no sé qué las imágenes vete a Estados Unidos y mírala de gente que se muere en la calle sin atención de ningún tipo o la gente que tiene que ir al hospital y que no pues en vez de vivir te vas a morir pasado mañana porque no tienes dinero para operarte eso no es terrorismo eso es una barbaridad a mí eso me parece no sé me parece algo increíble de que una sociedad se pueda basar en eso tienes dinero puedes vivir no tienes dinero te mueres sí Cuba por ejemplo con todos los errores que voy a cometer a mí el hecho de que una sociedad incida tanto en el tema de la alfabetización que es lo que te da herramientas para tú tener criterio propio de alguna manera va en contra de esta idea que nos venden del autoritarismo como en Cuba si yo soy autoritario lo último que quiero es un pueblo oculto y lo primero que hizo Fidel cuando empezaron a hacer la revolución y tal fue esculturizar a la gente y terminar con la alfabetización cualquier persona puede acabar una carrera universitaria superior sin pagar un solo euro de su bolsillo y además siendo el país en la situación que está son el país número uno en ofrecer ayuda humanitaria en crisis ese tipo siempre que hay con el COVID lo vimos que quien mandaron médicos quien sacó una vacuna con sus propios recursos 5 vacunas es que es increíble lo que hacen los cubanos con los pocos recursos que tienen a mí me parece apoteósico con esto no estoy defendiendo el actual sistema cubano porque se ha ido deteriorando y se ha enfrentado a tantas crisis y tantos problemas que es cierto que hoy en día sí que existe la diferencia de clases sí que existen muchos problemas y demás pero aún así aún así para mí es un extraño luz en muchos aspectos del resto de sociedades vamos ahora por los señores estos de la marca extraña en el brazo el batallón Azov el batallón Azov te voy a comentar lo que yo he visto en televisión yo suelo ver televisión española porque la veo en internet no tengo tele y entonces los otros pero bueno tienes que pagar o tienes que ver anuncios y tal además a mí me interesa la versión oficial del estado y así hasta hace unas semanas no mencionaban nada de nazis en el ejército ucraniano ni nada del batallón Azov llamaban cuando hablan del batallón Azov le llamaban el controvertido batallón Azov debieron de caerle muchos azotes y empezaron ya a hablar del neonazi batallón Azov pero el neonazi así como quien dice castellano ¿sabes? es un adjetivo y y te están poniendo a un tipo un neonazi al que no solo están hablando de él diciendo esta gente no sé qué no sé cuánto sino que toma tú tienes la cámara di ahí al pueblo al mundo lo que tú quieres y le están dando voz a neonazis no solo le dan voz sino que le dan armas les dan armas y además estos días estaban diciendo estaban poniendo imágenes de mujeres y niños en los sótanos protegiéndose y nos estaban protegiendo el batallón Azov y te decían el neonazi batallón Azov está en los sótanos esta gente protegiendo a esta gente de los bombardeos y tal y dices coño me estás me estás dibujando a los nazis como una gente preocupada por las mujeres y los niños cuando muchas veces es al revés los estaban usando los escudos humanos y demás es que una cosa que pensé yo en en las noticias dicen Rusia ha bombardeado tal sitio matando a 12 personas y allí había un arsenal de armas dices coño quien sabe que hay un arsenal de armas son los militares no es el pueblo el pueblo no se va a meter a refugiarse en un sitio donde hay un arsenal de armas mandadas por la Unión Europea los metían en colegios en hospitales y demás pero bueno y luego y luego se mueren y en vez no es que se protejan ellos de ser bombardeados sino que luego tienes mira Rusia ha matado a no sé cuántas personas es un poco lo que hacía el Estado Español con ETA ¿no? en Fercor no es que nos no es que nos importe esa gente es que si se mueren luego podemos utilizarlo contra la izquierda marcha acusando a todos de terrorismo ¿no? correcto pero a mí me da palo hablar de esto porque al no estar sobre el terreno y no verlo con mis propios ojos no sé qué versión de las dos es verdad y cuál no entonces prefiero callarme ya yo tengo mis ideas y estoy convencido de que el batallón Azov ha provocado muchísimos crímenes de guerra a propósito tanto el Azov como el ejército regular ucraniano estoy convencido tanto así como los rusos el batallón Azov forma parte oficialmente del ejército carriano empezó siendo una milicia paramilitar pero lo acabaron absorbiendo igual que Pravi Sector y todos estos sectores de extrema derecha lo cierto es que Ucrania es un nido de neonazis hoy en día y que es algo muy peligroso porque están armados hasta los dientes y tienen un blanqueamiento internacional que les permite hacer lo que les salga de los huevos y como decías se le manda armas sin ningún tipo de control de donde van a caer armas fabricadas en España están en manos de la Azov bueno ahora ya están en manos de muchos de Donetsk que salían con los manpaces españoles en la mano en plan gracias Pedro Sánchez por los regalos un absurdo un absurdo total y el ejército ruso supongo según va ocupando y efectivamente y entonces pero de todas formas vamos la excusa de Rusia de la desnazificación de Ucrania como excusa para invadir también es un cuento ¿no? a ver le importa una mierda o sea si ellos tienen que colaborar con neonazis lo hacen es decir que están desnazificando correcto es cierto que lo están haciendo esa es su motivación principal mentira su motivación principal es la defensa nacional única y exclusivamente en primer término ya no es ni un ámbito tan económico como pudiéramos pensar yo creo que es más de defensa de defensa y principalmente Putin de mantenerse en el poder también España y la Unión Europea y Estados Unidos están enviando armas a un país que yo creo poco probable que vaya a ganar la guerra contra Rusia ¿no? o sea realmente lo que está probando para él ganar la guerra sería que se retrocedan es harto complicado mínimo las regiones separatistas o el sur acabarán a manos rusas toda la parte que está ya se quedará o sea Ucrania no volverá a ser antes del 2014 entonces lo que se está haciendo en realidad al enviar armas allí es prolongar la guerra ¿no? correcto y hacer que más gente muera efectivamente es azuzar el avispero única y exclusivamente el tráfico de armas al final yo creo que lo que más motiva es la industria armamentística y también el que se supongo yo ¿no? el que se refuerce ese sentimiento antirruso cuanto más tiempo permanezca esto en las noticias y más tiempo estén con el rol de Rusia tal igual y Putin no sé qué más se integra ¿no? y más más beneficia a los Estados Unidos al final sí y a los Estados Unidos y un poco volvemos a lo mismo a la élite gobernante actual que cada vez tiene una sociedad con menos libertades más desinformada con más miedo y más fácilmente manipulable para al final seguir acumulando riqueza y poder ¿para qué y hasta qué punto? no lo sé el mundo no va a a ser el mismo ni mucho menos a mí algo que me fastidia o sea en especial así llamas lo otro pero el tema de saber de saber que esas armas que decimos España manda no España no o sea tú y yo estamos pagando esas armas que le están mandando a Ucrania sin que nos hayan pedido la más mínima la opinión en ningún momento de hecho aunque Unidas Podemos se oponga a eso el presidente de España es el que es responsable de la política exterior y hace lo que le da la puñetera a la gana hasta cierto punto hay unas líneas rojas pero en general sí eso decían ministras del PSOE y le están mandando armas aparte de armas que caen en manos de neonazis le están mandando armas a un sistema que ha cerrado todo tipo de medios de comunicación que no sean de izquierda de derecha de extrema derecha ha prohibido partidos políticos que no sean de derecha o extrema derecha obliga a todos los varones entre 18 y 60 años a quedarse allí a que los maten están bombardeando están todos los mundos caqueando porque aquí es que te matan y te obligan a quedarte ahí además te meten armas en las manos te obligan a luchar por algo que tú igual no estás de acuerdo y y a un sistema así a un a un régimen así le están mandando armas cuando ese mismo régimen podrían estar precisamente legitimando un ataque contra él por este mismo tipo de motivos como hacen con Rusia que dicen eres un autoritario y vamos a imponerte sanciones con Ucrania puede hacerse también la hipocresía en estado total y absoluto es como lo de la supercopa de España jugada en Arabia Saudí o como tantísimos de ejemplos de hipocresía y vergüenza que estamos viendo últimamente que es terrible Ucrania es un estado fallido por supuesto donde impera la extrema derecha eso es evidente donde hay cada vez menos libertades donde hay fábricas de bebés es verdad es todo tan 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 no sé ni qué palabra utilizar para expresarlo y los estamos apoyando y defendiendo y a muerte con Ucrania a mi me duele toda la gente que sale con las banderitas ahora de Ucrania por ejemplo que siempre por muchos aspectos porque la de Ucrania y no la de Palestina o de muchos otros sitios ¿sabes lo que está pasando allí? ¿por qué defiendes ese régimen? porque te empiezas a hacer preguntas y me ayuda la polla banderitas ¿por qué? pues porque te lo están metiendo en venda en el telediario todo el día continuamente la misma versión y al final pues funciona 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 muy bien o alguna persona a veces he estado debatiendo y y te dan te opinan más que opinar es decir ¿no? porque tú no puedes tener una opinión cuando no tienes conocimiento pero vas a ver que dice 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 y cuando tú le dices bueno ¿y qué opinas de esto? mira que esto es lo de antes a mí me da igual vale pues si te da igual cálce la boca y si no te da igual escucha un poco informate un poco y no cojas y seas un un altavoz de lo que te dice en los medios es lo de antes no todas las opiniones son respetables es decir para que se respete tu opinión tiene que estar basada en unos criterios lógicos en un desarrollo y y que está aproximada a la realidad y demás es decir no sé si es una opinión siquiera es un poco pues como en la pandemia que empezaron a salir por todos lados gente experta en virus es decir pues no vale lo mismo la opinión de Fernando Simón que la tuya tío no vale lo mismo digas lo que digas ¿por qué? pues porque se te ha dedicado toda su puta vida a estudiar esos tipos de virus porque es experto en la materia y tú no tienes ni idea pero aquí ya elevamos pues salen los míticos expertos de las mesas de 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 las cadenas de comunicación que un día son vulcanólogos el día siguiente son virólogos el día siguiente son expertos en geoestrategia internacional y al final están siempre los mismos hablando de lo mismo y dices pero ¿qué opinión puede tener este hombre respetable si no puede saberlo todo? es evidente que no puedes saber de todo cada uno se tiene que centrar en un ámbito y tú tú después pues digamos dar tu opinión pero para hacerlo públicamente para digamos que sea respetable y que se te crea pues tienes que tener una base detrás un conocimiento y demás entonces si no pues si entre colegas puedes opinar lo que quieras pero no salgas en torno o sea para mí no es respetable públicamente lo que dice muchísima gente no porque no caiga bien o mal sino porque no tiene ni puta idea de lo que está diciendo además yo creo que algo que ocurrió fue que como nos ocultaron cosas y se utilizó la pandemia como método de control social en muchos aspectos pues mucha gente tropezaba ¿no? se encontraba con esto es mentira entonces niego todo ¿sabes? y pasó mucho eso que a mí yo no puedo ahora no voy a hablar en este vídeo mucho del tema porque yo hice un vídeo sobre el tema este ni lo voy a decir y me lo borraron de YouTube porque yo no estaba de acuerdo absolutamente en todo yo hablaba del negocio de las farmacéuticas no negaba en absoluto la efectividad de las vacunas ni nada parecido pero como estaba pues hablando de una cuestión de negocios de control social etcétera se me eliminó el vídeo y reclamé y se me siguió eliminando o sea no se puede llevar la contra en absolutamente nada tranquilo que viene ahora a Elon Musk a rescatarnos comprando Twitter no sé estamos en una época tan absurda que a mí me quedo de piedra todo esto hasta el punto tú y yo le tenemos mucho cariño a Amancio Ortega que haya gente que defienda semejante elemento eso es no tiene nombre para mí a mí me encanta lo del tema de Amancio porque es una forma muy clara de saber qué clase de personas cada uno yo muchas veces lo saco así sin más con gente que no conozco de nada oye que es de Amancio Ortega y ya te dice muchas cosas de la gente quieras que no sí porque hay mucha gente que dice yo haría lo mismo si pudiera por ejemplo tú eres un poco hijo de puta ya sé por dónde vas mira a mí con el tema este de de Ucrania me pasó me estaba pasando estas semanas me estaba pasando antes de que ocurría toda la movida esta ya yo creo que el año pasado cuando fue lo de el tipo este que sobrevolaba a Bielorrusia y bajaron ¿cómo se llamaba? ah Snowden ¿no? Snowden fue aquí con el de Bolivia sí sí ya sé cuál dice bueno uno que le llamaban un bloguero un bloguero bielorruso que realmente era un tío que estuvo con el batallón Azop y Navalny un ultraderechista también bueno pues yo cada vez que hablaba de Navalny y del tipo este y hablaba de Ucrania y Rusia mis publicaciones en Facebook recibían poquísimas reacciones o sea realmente no le aparecían a la gente en su muro de inicio su página de inicio y se pasaba varios días con mucha más baja atención y yo ya lo había notado entonces y últimamente pruebas más pruebas habla de Israel habla de tal hay ciertos temas que si sale con esto en especial es lo que más con esto es lo que más y me pasó últimamente creo que me ha pasado cuatro veces que estoy escribiendo un texto un poco largo sobre Ucrania y Rusia no sé qué y a mí ya me tienen que tener julao de que no soy de que no repito lo de siempre lo de los medios estoy escribiendo cuando llevo un rato escribiendo y me hace me desaparece todo y me dice ha habido un error y me dice coño pero a saber mira es que Facebook tú quieres salir de la página en la que estás en Facebook haces clic y te dice oye mira que tienes aquí a medio terminar un comentario incluso un comentario te dice mira que va a pasar esto y nunca me ha pasado de callar blog sabes que se me cierra la página yo estoy escribiendo sobre cualquier otro tema y no me pasa eso estoy escribiendo sobre lo de Ucrania y me pasa eso se cepillan mi texto puede ser o puede ser que por otro factor y luego lo que pasa lo que te digo que luego mis posts sobre el tema tienen como la cuarta parte de reacciones y de atención que tienen otros Facebook nosotros en Eulisse lo dejamos directamente o le teníamos 14.000 seguidores y cuando sacábamos ciertos temas notábamos exactamente lo mismo que pasábamos de tener a lo mejor 200 republicaciones a cero o de tener yo que sé 10.000 visualizaciones a tener 10 cuando hablas de ciertos temas concretos y eso es evidente yo no sé cómo funciona el algoritmo no sé lo que hay detrás ni demás pero sé que existe sé que igual que todos los medios igual que YouTube igual quizá un poco menos ha sucedido con Twitter no lo sé pero bueno yo estoy en Twitter poco ando uff Twitter es mundo aparte a ver esto es algo que deberíamos haber empezado por el principio que muy brevemente ¿qué pasa en Ucrania desde el 2013 por ejemplo? ¿por qué se ha dado esa guerra civil en el 2014? bueno cuéntame un poco de eso voy a intentar resumirlo mucho y seguramente se me queden muchas cosas en el tintero pero básicamente en 2014 hay un gobierno que es más pro-ruso digamos que los anteriores es Víctor Yanukovych que digamos paraliza los acuerdos anteriores con la Unión Europea y ofrece una imagen de que va a colaborar más con Rusia que con la Unión Europea por cercanía ideológica por lógica económica porque al final es el vecino del que ha creado el Estado digamos y del que depende en gran medida porque sin gas rusos se va a tomar por culo Ucrania en dos días entre otros muchos factores entonces Yanukovych que es elegido democráticamente es depuesto por la violentamente a través del llamado Euromaidan supongo que te acuerdas en el centro de Kiev se organizó como un 15M con antorchas y molotovs pero a lo bruto que estuvieron como casi un año prácticamente seis meses fueron más gordos en el centro de Kiev como si aquí está en Madrid tomado total y absolutamente por los manifestantes entre esos manifestantes había todo tipo de personas digamos desde anarquistas a comunistas a extrema derecha es decir era digamos como un popurrí de gente que estaba en contra de ese gobierno por diferentes factores pero que era un gobierno legítimo es decir no puedes obviarlo es un gobierno legítimo entonces ese Euromaidan fue apoyado abiertamente por Occidente a todos los niveles entonces sucedieron cosas muy extrañas murió mucha gente en condiciones muy extrañas y ese Euromaidan forzó la caída de ese presidente fue financiado directamente por la OTAN por Occidente llámalo como quieras para derrocar digamos a ese gobierno que era pro-ruso e instalar otro gobierno que fuera pro-europeo y así fue como sucedió literalmente de un día para otro pues se cayó el gobierno de Yanukovych pro-ruso y se puso otro más próximo digamos a Occidente y a Europa en ese momento es cuando las regiones del este de Ucrania que son las más rusófilas digamos y más dependientes de Rusia donde más digamos ambiente ruso hay dicen ni de coña es decir el Euromaidan no nos representa no deja de ser una protesta en la capital en el centro de la capital de unos miles de personas y eso no representa a todo el país esto ha sido un golpe de estado y por lo tanto declaran su independencia y se declaran a parte de Ucrania desde entonces es una guerra digamos en la que hay dos estados autoproclamados pero que son independientes de facto con su propio congreso con su propia policía su propio ejército y donde no entra el ejército ucraniano ni la policía ucraniana y donde hay una línea de frente que separa a ambos bandos si eso no es una guerra civil a mi que me lo expliquen sin embargo legalmente no puede ser considerado una guerra sino Ucrania tendría que abandonar todos los instrumentos internacionales no podría entrar en la OTAN y sería mucho más complicado que se le apoyara digamos a nivel a nivel externo entonces esa es la digamos la semilla de todo lo que ha erupcionado ahora digamos y de que manera se dan esos combates entre entre el Donbass y la otra parte de ¿a qué te refieres de tu manera? físicamente sí físicamente hay una línea de 5 kilómetros aproximadamente que es de tierra de nadie entre un lado y otro con trincheras y demás y posiciones cada tantos kilómetros posiciones en un lado y en el otro para defender el territorio como una frontera militarizada literalmente y cada cierto tiempo pues hay sus escaramuzas se intenta avanzar pero claro es muy complicado es muy complicado para ambos y el lanzamiento de proyectiles de por ejemplo de Ucrania a Donbass por supuesto sí es lo que hablábamos antes han muerto más de 13.000 personas desde 2014 en ese conflicto y muchísimos civiles muchísimos miles de civiles muertos por ataques del ejército ucraniano yo el otro día veía en las noticias que había habido un bombardeo en el centro de Donetsk y antes de corroborar absolutamente nada ya se lo atribuían a los rusos cuando no era la primera vez la segunda y la tercera que caía un proyectil ucraniano en eso los medios mienten abiertamente y lo saben y los medios o sea yo lo que veo es que están todos los días dándote información que se basa exclusivamente en declaraciones del ejército ucraniano o de peña del batallón a Zov si dicen a mí me llega esta información y bomba a las noticias literalmente y eso es propaganda no es periodismo o sea para hacer periodismo tiene que haber gente independiente sobre el terreno todo lo demás es propaganda y no la hay a día de hoy hay poca hay poca y trabajando en unas condiciones muy precarias y ninguneados muchos de ellos es decir al final tiene mucho más éxito el que no sale del hotel en Kiev y se dedica a leer los teletipos del gobierno ucraniano que el que se está jugando el pellejo allí para verlo con sus propios ojos y contar lo que está viendo se ve un poco claramente que es lo que interesa a quienes el hecho de lo que hablábamos en la otra entrevista de que de que el PSOE el PP pues hace un poco el paripé de que son enemigos y que uno realmente pues tiene digamos que no son más racios que los otros y que a unos o sea el capitalismo le da igual que tú seas gay o no seas gay el capitalismo lo que le importa es que tú compres y gastes y el sistema siga funcionando y al final el resto es lo que tenía antes el maquillaje quien aprobó el bombardeo de Siria hace unos meses desde Estados Unidos una mujer trans y el hombre este Biden se lavó la cara de progre con cosas de ese tipo que realmente pues eso te fascina en serio es rancio pero si eres un capitalista tal de edad exactamente igual el ejemplo perfecto que lo reproduces es el meme este que sale un bombardero norteamericano con las pegatinas del arco iris del gay pride del progresista pero lanzando las mismas bombas que el gobierno anterior es decir al final es fachada entonces es curioso el tema de que además la posición es un poco de cachote tú dices esto y yo te digo que no y dices esto y yo te digo que no y yo ya podía llevar ahí un altavoz que pusiera que no haya ni venga al congreso me da igual absolutamente todo te voy a decir que no entonces de repente hay una cosa en la que dicen si estamos totalmente con el gobierno no se que que es el imponer sanciones a Rusia el mandar armas a Ucrania defender la monarquía defender la monarquía ese tipo de cosas pero que dices hostia que giro así o sea que giro que giro a los ojos de la gente que dices coño pero no os dais cuenta todos si se ponen de acuerdo con esto que es verdad ah claro yo decía un poco al revés que decía a ver si se ponen de acuerdo en esto da que desconfiar pero claro la gente va a forzar para todo va por ese lado bueno entonces ah otro tema el tema de los refugiados que antes lo mencionamos así por encima pero que o sea yo el otro día en las noticias veía noticia de los refugiados ucranianos pobre gente no se que viene aquí ya le damos le damos un puesto de trabajo le damos o sea permiso de trabajo nos metemos en escuelas les damos un lugar de acogida le damos permiso de residencia y que a mí parece fantástico pero con todos los refugiados porque estaban esa noticia y a continuación perdón con todos los refugiados por eso te digo que sean negros que se jodan los que sean pobres que se jodan es que era curioso porque es que se cortaban tan poco que te daban esa noticia y a continuación la noticia de los africanos saltando la maña la policía moliendo las hostias y diciendo que son inmigrantes ilegales sin papeles que están agrediendo a la integridad de España que están aquí en la frontera de Europa intentando invadir Europa de alguna manera pero como se puede tener tanto puto morro tío hubo varios casos ya periodistas en la cámara en directo y tal o gente que intervenía y tal y diciendo es que se parecen mucho a nosotros lo de esto no es afganistán ni en siria no se quiere es que son son unos moros de mierda son como yo son blancos el nivel de racismo al que hemos llegado que ya no hace falta ni disimular yo de hecho antes de ver eso y tal vi a Rufián una vez hablar decía el tema de los ojos azules y tal igual Rufián igual te estás guiando un poco por las ramas y tal y luego vi casos como los que dices y dices no es que son de racismo puro y duro aparte del rollo económico que yo creo que es lo principal que tú eres un jeque a la ley y eres bienvenido aquí vamos con todos los valores pero y ahí donde se ve también no solo el racismo sino lo que es peor la polofobia claro es decir a quien realmente se odia se le patea se le castiga y demás es al inmigrante pobre y no es a Obama sino al negro que muere bajo las espalas de la policía blanca de los estadounidenses un inmigrante con pasta le dices la ola y ellos dicen vamos a ver que os pasa en la cabeza y bueno para terminar tú como crees que va a terminar esto es que ya ya casi decíamos antes que casi no íbamos a especular pero así yo creo que va a acabar todo con Antonio Resines abriendo los ojos y todo esto era un sueño de Antonio Resines como era el final de los herrános no sé si lo viste pues mira si que te has perdido no sé no tengo ni la menor idea sinceramente te refieres en concreto a la guerra ucrania si no le veo una salida fácil fácil ni en breve no yo lo que considero pues espero que Rusia se repliegue a la zona del Donbass y que o anexionen al Donbass o lo declaren independiente de alguna manera que Ucrania asegure que no va a entrar en la OTAN ni se rearme y demás y que se vuelva una situación digamos de guerra fría como ha habido hasta ahora es decir que sea una crisis que se haya superado más o menos la otra opción es una escalada del conflicto y eso es muy jodido obviamente bueno pues a ver si no nos vemos la próxima vez en el búlker a ver esperamos de no y tú que aquí nos pilla bien en la esquina de Europa hermano si verdad menos mal así con el aire fresco del mar no viene el rollo nuclear y nada eso bueno pues muchas gracias a ti como ustedes una vez más en nuestro reportero gratuito Andrés al UTV no viene ¡Gracias!